Una polémica presentación en el Festival de Viña del Mar y luego de pedir disculpas a través de Instagram, el grupo musical Maron Five volvió a los escenarios este viernes en el Estadio Bicentenario de la Florida. En un show que comenzó con pifias, ¿ah? Tras los 30 minutos de atraso que tuvo la banda californiana, al igual que pasó en Viña del Mar, esta vez eso sí lograron dar vuelta a la situación y reencantar a su público. Con una energía y entusiasmo totalmente diferente a la del día anterior, el grupo norteamericano cantó 20 canciones en 95 minutos de show ante las 23.000 personas que llegaron a verlos a la Florida. Una presentación que contó con todos sus éxitos y con el vocalista Adam Levine colocándose una bandera chilena en su espalda y un guiño para el público. Además, a diferencia de su presentación en el festival, el cantante interactuó con las personas que llegaron e incluso tuvo palabras en español. Escúcheme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!